Señor Alonso Salazar, entonces, hay un personaje que a mí me llamó mucho la atención y con él empiezas además tu libro, es el Arcángel, ¿no es cierto? Este personaje, buen amigo, que cuida la tumba de Pablo Escobar y que te permite además encontrar ciertos detalles de su biografía. Y terminas con el día en que lo matan, ¿no? Digamos, narras una escena cinematográfica, ¿no? Porque además ni él mismo creo que intuyó que ese día lo iban a matar. ¿Cómo encuentras al Arcángel? ¿Cómo encuentras este hilo narrativo? Al final la muerte es lo que está en todo momento omnipresente, ¿no es cierto? Pero ¿cuán difícil fue encontrar al Arcángel? ¿O estaba ahí? Estaba ahí, en realidad. Yo iba a visitar esa tumba, fui varias veces, incluso en algunas donde estaba la mamada de Pablo Escobar y Armilda, que iba con mucha frecuencia. Fui a uno de los aniversarios, que ella hacía mucha pompa ya para recordar a su hijo, y Arcángel siempre estaba ahí. Era un hombre como muy ensimismado ya en ese momento, y después aquellos ratos para ir ya a sentarme y conversar con él y tener como un relato ya muy largo de lo que había sido su experiencia y su relación con Pablo Escobar. Y me parecía a mí como desde el punto de vista narrativo, como muy importante, porque si uno está cuidando, yo digo, si uno está cuidando a un muerto, yo digo que uno más o menos puede hacer lo que quiera de ese muerto. Sí, claro. Y entonces... Pero también, si uno está cuidando a un muerto, es porque lo ha querido mucho. Sí, claro. Porque ya qué importa, ya está muerto, alguno diría, ¿para qué te vas a quedar viendo si profana o no una tumba? Pero ahí, al pie de la tumba. Sí, pero él a veces tenía sus... Es de tener mucha fidelidad con la memoria, pero a veces decía, no, de todas maneras este hombre se equivocó, hizo estas y estas cosas, hizo... Y tenía como esa autoridad sin sentirse desleal. Claro. Hay unos personajes, la propia señora Hermilda, es para mí un personaje fundamental en esa narración. Fundamental, por supuesto, la mamá, por supuesto. Porque es que ella está... Es como... Como suelo decir yo, es que él es hijo de ella. Él es hijo de esa señora, porque... Porque el papá no pinta en la historia, ¿no? No existe. Es que eso es un edipo absoluto, y el edipo absoluto es la falta de conciencia del límite, de conciencia de la ley, de conciencia de la norma, que es lo que Pablo Escobar no tiene. Porque la mamá es siempre protectora, siempre justificadora, siempre haciéndole propaganda, y de alguna medida lo acompaña en sus andanzas. Además que como que él le jura, ¿no? A la mamá que no se va a morir de pobre. Se va de la universidad, justamente, él está estudiando contabilidad, ¿no? Sí. Y dice, yo no, y empieza toda su andanada. Sí, pero su camino es de muerte. Yo no sé, para mí es muy obvio que la vida de Pablo Escobar es una vida fracasada. De pronto no sé las expectativas del mito, de que si es una vida a imitar o no imitar, pero es que yo simplemente la veo, y él termina asesinado por la fuerza pública, pero con un gran concurso de sus amigos, que quieren sobrevivir porque él nos mata a todos. Y Pablo Escobar solamente tiene una persona que es de esa lealtad absoluta, y es su madre. Es su madre. Ni siquiera su esposa. Su esposa ya decide estar lejos. Estar lejos, decide estar lejos, 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 lejos. Ahora, la historia con su esposa también es bien curiosa, ¿no? Porque él la conoce cuando ella es una niña, prácticamente, se obsesiona con ella, ¿no? Que era la hermana de uno de sus grandes amigos. En estos mafiosos hay algo como de obsesión con la mujer joven, jovencita, como de búsqueda de pureza, como de búsqueda de lo que no estaba contaminado. Y él hizo eso. Pues ya era un hombre de, no sé, 24 años, tal vez, enamorando una niña de 13. Claro, de 13. Con razón su cuñado se le... Se estaba, pero molesto. Se puso bravo. Y en la cárcel, cuando él está en la cárcel, se le ofrecen jovencitas, le quieren regalar su virginidad, por agradecimiento. Es impresionante todo lo que arrastraba a Escobar. Sí, en esos grupos marginales, la adoración a estos seres que, como él se planteaba, generoso y dadivoso, pero al mismo tiempo es un guerrero. Hay como una inercia de adoración por este tipo de personajes que es siempre como muy inquietante. Yo no termino de descifrar qué instintos son los que por allá adentro se mueven. Y esa generación fue la que fue a despedirlo también, ¿no? Unos 3.000 jóvenes de esas barriadas pobres con frases pues muy elogiosas por su vida y... Por su supuesta generosidad, claro. Claro. ¿Qué crees que piensa ahora la gente en Medellín de Escobar? Hay gente que sigue como con esa mitología, gente que dice que no ha muerto. Hay gente que todavía cree que no ha muerto. Sí, sí, sí. Bueno, también lo dicen de otros personajes, como el paramilitar Carlos Castaño. Yo simplemente le digo, ah, ellos también se mueren. Eso no... ¿Y crees al final de cuentas que se murió o que se suicidó? ¿Que lo mataron o que se suicidó? Yo lo vi corriendo por un techo, ¿no? Entonces yo digo que si uno se va a suicidar no sale corriendo. Porque muchos de sus seguidores quisieron decir no, a él nunca lo mataba. El hermano insiste mucho. El hermano insiste, osito, ¿no? El osito le dice, sí. El osito, claro. Insiste muchísimo y que ese fue como su último acto de dignidad, ejecutarse él mismo con una pistola. Pero después yo hablé mucho con el director de medicina legal de la ciudad. Bueno, ¿en qué condiciones estaba el tiro? Si tenía la famosa roseta que se forma cuando el disparo es de cerca, el ángulo por donde entró definitivamente venía de afuera, de abajo. Sí, claro, venía de afuera. ¿Qué lecciones ha sacado de la vida estudiando la vida de Pablo, Alonso? ¿Qué inútil puede llegar a ser la riqueza, no? ¿Qué inútil puede llegar a ser el poder? Así se pueda exhibir en algunos momentos y se pueda llegar a tener las ínfulas de ser un gran rey. Así pueda humillar a mucha gente y destruir a muchas más. Es una vida que yo mido por el resultado de lo que su familia es hoy. Y especialmente su hija. Es una mujer que es cargada de dolores, de tristezas, de problemas psiquiátricos, psicológicos. Eso dejó él a la mujer que más amaba en su vida que era su hija. O sea que la riqueza es también algo fácilmente vano. Yo sigo pensando que la vida, sobre todo como construcción personal, como ponerse metas y desafíos importantes, pero no dejarse atrapar por ninguna obsesión específica, y menos la del dinero. Y menos la del dinero fácil, ¿no? Y esa del dinero fácil, sí. Esa es la peor. Esa sí que cuesta. Alonso, en una línea, diles a los televidentes, no culpes a la noche, ¿qué es tu libro? Porque es obviamente una biografía, narras, pero si tuvieras que invitarlos a leer, ¿qué les dirías? Este libro, La parábola de Pablo, se llama así porque siempre he pensado que es una historia de la que debe quedar un mensaje y una moraleja. De todas maneras, el libro, o yo mismo no me pongo en un plan de juzgar a nadie, sino que hago un recuento desde niño, desde cómo juzgaba, cuándo, cómo, de sus travesuras más infantiles, más juveniles, cómo se va transformando Pablo Escobar en un delincuente, cómo construye sus organizaciones, cómo corrompe a tanta gente, cómo decide, siempre lleno de mucho detalle, muy documentado. Es una vida muy, 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 muy intensa, desde luego, pero sobre todo es una vida que me permitió retratar a una ciudad en una crisis y en una decadencia profunda también, que eso fue lo que tuvimos en Bellino, hasta el año 93. Y felizmente ahora es una ciudad recuperada. Sí, sí, por fortuna. Recuperada, por fortuna, y además que creo que todos los latinoamericanos deberíamos de visitar alguna vez. Te agradezco mucho, Alonso, por haber venido al programa. De verdad, tu libro me impresionó, te lo dije en Trujillo y lo digo públicamente por el respeto que como periodista le pones a la historia, más allá del personaje protagonista, creo que cuando un periodista se mete de lleno en una biografía, pues lo único que le respalda es la información y aquí hay una profusión de datos. Has entrevistado a tanta gente y habla de tu cariño por la profesión y por la escritura. Gracias, Alonso. Yo me voy con absoluta gratitud contigo porque además estar en la presentación de mi libro y acogerme, ser mi anfitrión en Trujillo, fue muy importante. Te agradezco mucho, Alonso, y bienvenido siempre al Perú. Espero que regrese pronto. Muchas gracias. Muy bien, me despido, señores, me voy. Lean este libro, se los recomiendo, La parábola de Pablo, de Alonso Salazar, Editorial Planeta, es la que ha presentado. Por supuesto, hay una serie, hay películas. Pablo Escobar es un personaje, para algunos, mítico. Yo creo lo que dice Alonso, que al final es la clara demostración de que a veces la riqueza puede llegar a ser demasiado inútil cuando uno no está en el carril supuestamente adecuado, ¿no es cierto? Más allá de los juicios morales, la historia de este hombre y este libro tiene todo, desde lealtad hasta infinitas traiciones. No diría solidaridad, actos aparentes de generosidad por el dinero que tenía, pero también una crueldad y una perversión realmente inesperada. Me voy, los dejo, que estén bien y mañana regresamos, mañana regresamos con otra entrevista. Chao.